No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¿Qué pasa? ¿Te corrieron de la cama? Mujeres un desgraciado. Está bien, está bien. Qué gran casa. Así que mi única tía es la princesa encantada de este castillo. ¿Se divorciarán? ¿Hablas en serio? Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!